Este día es el final de conciertos, nos preparamos para estar más tarde. Así es, pero los comentarios, así es, un placer que ir a venir aquí, por favor, que ir a venir a poner una foto de la foto, de la otra vez. Y bueno, que eso ha sido todo, que no hay gente que ir a tener un placer, lo que tengo. ¡Ah, espero! Bueno, que ya está conmigo, ¿no? ¡No! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.